Tuve los síntomas, hice mi aislamiento en mi casa. Nunca, nunca usé una decisión irresponsable. En mi casa somos nueve, somos nueve y nadie tuvo el COVID. Yo tuve los síntomas en tres ocasiones. El día 12 de marzo, yo estuve en Orlando cuando se declaró de estado de emergencia del COVID. Y allá yo tenía los síntomas en Estados Unidos. Sin embargo, llegué a mi casa, me hice, hice todo mi procedimiento. Obviamente, fue un gran dominicanismo porque yo nunca me hice la prueba. Pero sí, tuve los síntomas en tres ocasiones. La diarrea, la desintería, la fiebre alta, el dolor de la garganta, el dolor de la cabeza. Todos los síntomas. ¿Pero le hicieron la prueba aquí o no? Sí, sí, la cámara. ¿Por qué le hizo la prueba siempre a este diputado? La cámara me hizo la prueba, la cámara me mandó a mi casa, se me la aprueba. ¿Y qué salió? Negativo. ¿Y dónde le salió positivo, original de usted? En los síntomas de aquellas ocasiones. Son los síntomas, yo asumí, yo asumí con los síntomas, con los síntomas. ¿Cómo se pasa de qué? ¿Pero lo que pasa es que ustedes le dieron eso con todo? Sí.